Si los gigantes existen, entonces esto debe estar relacionado con sus esqueletos que se encontraron. Hoy veremos este enorme cráneo que se encontró en el corazón de la jungla. ¿Pero esto realmente pertenecía a un humano? Se puede decir que la comparación de tamaño de esta no es una criatura de tamaño estándar y está muy conservada e intacta. La mayoría de los cráneos antiguos son quebradizos, pero este parece que podría estar hecho de algo más resistente. Sin tener en cuenta el tamaño loco, su forma y característica que son claramente humanos. No muchas criaturas tienen dientes tan perfectos. La verdad es que parece un ejemplar ideal y quizás se usó en algún tipo de sacrificio de ritual. Incluso si no hubiera una tribu completa de gigantes, podría ser posible una mutación anormal en un solo humano que lo dejara crecer y crecer hasta alcanzar un tamaño imposible a una edad temprana antes de que fueran entregados a los dioses antiguos. Los grandes hallazgos están de moda, así que imagínense cuando el hallazgo es tan grande físicamente como históricamente. Desde humanos altos hasta mamuts perezosos o incluso dragones, los gigantes están enterrados a nuestro alrededor. 20 descubrimientos impactantes de gigantes que no creerás que existen Leyendas de los gigantes ¿Sería posible que América del Norte alguna vez haya estado habitada por humanos gigantes? Bueno, si las viejas leyendas y hallazgos arqueológicos recientes sirven de algo, entonces definitivamente sí. Hay muchas historias de nativos americanos sobre una raza de humanos olvidada hace mucho tiempo que era mucho más fuerte y más alta que el humano promedio. Las leyendas describen a estos gigantes tan valientes como bárbaros y a menudo mencionan su constante crueldad como cualquiera que los desagradara. Pero el truco es que estas leyendas siguen siendo en su mayoría consistentes en todo el continente americano sugiriendo que pueda haber algo de verdad en estas afirmaciones. Se dijo que los últimos de estos gigantes fueron ahuyentados hacia cuevas donde las tribus perdieron fuego en la entrada y efectivamente los atraparon y los sacaron. En 1886, un ingeniero de minas llamado John Raid logró escuchar las leyendas directamente de las tribus y le dijeron que la leyenda era cierta o incluso lo llevaron a la cueva donde supuestamente sucedió. Si bien el propio Raid no pudo investigar, rápidamente difundió la noticia y aunque la mayor parte de la atención que atrajo fue desafortunadamente motivada por ganancias y el sitio se convirtió en un depósito de guano como los minerales sellos de desechos animales. Desde entonces la mayoría, si no todos, los artefactos dentro de la cueva simplemente se han perdido en el tiempo. Aunque esto llevó a que se realizaran más investigaciones sobre la cueva, en 1924 encontraron aún más evidencia que sugiere que la leyenda y los gigantes eran de ellos ciertos, incluido el descubrimiento de un esqueleto de 2.4 a 3 metros. ¿Quién lo hubiera pensado? Número 19 El Antiguo Cíclope Si pensaban que las leyendas de Cíclope solo se limitaban a los antiguos mitos griegos, prepárense para quedar buqueabiertos con esta nueva información. Recientemente se encontró un cráneo tuerto de una cueva antigua de Filipinas y solo se suma a la leyenda de los cíclopes de la tribu local. El cráneo parece ser muy misterioso ya que se encontró escondido en una cueva de piedra caliza y confundió a muchos miembros de la tribu local. El cráneo es largo y enorme especialmente comparado con un cráneo humano de tamaño normal aunque no tan grande como los gigantes que ya hemos visto. Pero lo más extraño de todo es que solo parece tener una cuenca ocular. Hubo otros informes de extraños cráneos que parecen dentro del área llevando a los investigadores a buscar uno para estudiar hasta que encontraron este. Un arqueólogo llamado Ray Santiago concluyó después de una mirada larga y exhaustiva que el cráneo podría haber pertenecido a un antiguo colono. Algunos de los otros cráneos que encontraron incluido este generaron cierta controversia sobre qué tan cerca se parece un cíclope. Se ha sugerido que los cráneos podrían provenir de un animal como quizás un elefante aunque es mucho más probable que el cráneo sea solo para una rara mutación genética humana. No es imposible que pueda ser un cíclope ya que ninguna de las investigaciones parece ir en contra de esa teoría. Pero es difícil decir qué tan factible es realmente. Este cráneo podría ser literalmente el material de las leyendas. Número 18 Los gigantes de la isla Catalina A solo 35 kilómetros al suroeste de Los Ángeles en California se encuentra un lugar agradable y relajante llamado Isla Catalina. Si bien mucha gente lo visita de vacaciones hay algunas afirmaciones históricas de un hombre llamado Ralph Gidden un arqueólogo autodidacta que descubrió algunos sitios de entierro en la pequeña isla. Aparentemente excavó más de 800 tumbas en varios lugares de la isla y recuperó una gran cantidad de artefactos incluido alrededor de 4.000 esqueletos humanos. Afirmó que una vez había encontrado una raza antigua gigante y de pelo claro con machos adultos que medían de 2.1 a 2.7 metros. Según su hipótesis las criaturas alguna vez vivieron en la isla Catalina y posiblemente junto con sus islas vecinas sin embargo otros expertos han dicho que estas afirmaciones son completamente falsas y ficticias. La carrera de arqueología de Gidden no logró durar mucho después de estas afirmaciones ya que se demostró que muchas de sus otras observaciones eran cuestionables en el mejor de los casos y aparentemente formaban parte de sus esquemas para ganar dinero. Pero a pesar de la reputación de Gidden todavía hay otras afirmaciones de gigantes en la isla y se anda probando de hecho de una forma u otra. La isla tiene muchas teorías de gigantes que una vez caminaron entre la gente de lo que puede solo alimentar estas afirmaciones a medida que continúan las investigaciones sobre el tema. Tal vez necesitemos una segunda opinión. Número 17 El perezoso pasado Ahora para un cambio de ritmo estaremos cambiando de humanos a perezosos. Ya saben esos pequeños lentos y tontos que se pasean por los árboles mientras se mueven a un ritmo de caracol pero ¿y si sus ancestros tuvieran algo de la pequeña vida de los árboles? Estos perezosos gigantes eran una especie notable e imponente que vagaba por la tierra durante la última edad del hielo hace aproximadamente 2.600.000 años. Estos magníficos mamíferos fueron uno de los más grandes de su tiempo con algunos de hasta 6 metros de altura desde sus patas traseras. Imaginen un perezoso que es casi 4 veces el tamaño. Esto los convirtió en una vista impresionante y eran realmente gigantes en comparación con los que conocemos hoy pero a pesar de su enorme estatura estos perezosos seguían siendo criaturas sorprendentemente lentas. Supongo que la evolución dijo que no había problema en el departamento de velocidad. Sus extremidades estaban bien adaptadas para la vida en el suelo y poseían poderosas garras curvas que eran perfectas para cavar y agarrar la vegetación. Su ritmo lento y dieta herbívora lo convirtieron en animales gentiles y pacíficos pero aún así súper fuertes. Esta fuerza era esencial para soportar su enorme peso y proporcionar defensa contra posibles depredadores. Sus formidables garras, si bien son perfectas para agarrar comida también podría usarse como medio de defensa cuando se sienten amenazados. Estaban muy extendidos por América del Norte y del Sur y sus fósiles se han encontrado en regiones como Estados Unidos, Argentina y Brasil. Tan impresionantes como eran, eventualmente enfrentaron desafíos que los llevaron a su extensión. Los cambios climáticos, de vegetación y la aparición de cazadores humanos probablemente contribuyeron a su declive. A pesar de su desaparición del paisaje de la Tierra, su legado sigue vivo en el registro fósil ofreciéndonos un vistazo a un capítulo fascinante de la historia de nuestro planeta. Número 16 Antiguos gigantes chinos Y volviendo a los humanos de otra región, algo grande está sucediendo en el este de China, o deberíamos decir, había algo grande. Los arqueólogos en realidad encontraron esqueletos de 5.000 años de antigüedad y unos inusualmente altos. Según las medidas del lugar de la tumba, las personas altas dentro de las tumbas eran de la provincia de Shandong y habrían medido casi dos metros. Por supuesto, eso no suena demasiado alto para los estándares occidentales modernos. Según el periodo de tiempo y la cultura de la región, los habrían puesto mucho más altos que sus pares, tal vez incluso mucho más. De hecho, los lugareños de Shandong ven su propia altura como una característica definitoria. Un estudio realizado en 2015 encontró que la altura promedio de 18 hombres dentro de la provincia eran de aproximadamente 1.75 metros. Pero de nuevo, se rumorea que el filósofo chino Confucio medía 1.9, por lo que no es como si las personas altas fueran desconocidas en la región. Los investigadores también lograron recuperar vasijas de colores y piezas de jade junto con una colección completa de casas dentro de sitio. Se sospecha que estas personas altas habían estado viviendo en el área hace más de 5.000 años y cómodamente. Número 15 Los gigantes de Cerdeña Las seis cifras de 1.8 metros del este de China pueden ser el corte para los gigantes, pero estos esqueletos de 2.7 metros en Cerdeña definitivamente están a la altura. La extraña singularidad de estas estatuas antiguas aún tienen muchos misterios por descubrir, aunque lo que parece ser más especial en ellas es su tamaño y edad. Los eruditos han podido determinar que su edad ronda los 3.000 años, aproximadamente entre el 850 y 750 a.C., pero nadie sabe realmente qué son estas estatuas y para qué fueron ellas. Poco después de que los arqueólogos descubrieran las primeras, parecieron aparecer incluso más estatuas o al menos sus torsos. Su descubrimiento plantea un desafío para los investigadores, ya que deben encontrar una manera de excavarla sin perturbar demasiado el medio ambiente al mismo tiempo que conservan las estatuas en el estado exacto en las que fueron encontradas. Y lo cual no es una tarea fácil, pero el sitio donde fueron encontradas ha despertado fascinación incluso antes del descubrimiento más reciente. En 1974, los agricultores de Cerdeña encontraron lo que creían que era una cabeza de piedra gigante. No mucho después resultó ser uno de los hallazgos arqueológicos más importantes dentro del área, e incluso dentro de la misma isla. Un gran hallazgo tiene grandes consecuencias. Número 14 Una ballena de cuento En un descubrimiento notable frente a la costa de Samut Sakkong, al oeste de Bangkok, los arqueólogos encontraron los restos de un esqueleto de ballena gigante excepcionalmente bien conservado, agregando un nuevo capítulo a nuestra comprensión de estas majestuosas criaturas. Las ballenas, ya conocidas por su enorme tamaño, asombraron a los investigadores, mientras profundizaban en los secretos de este espécimen aún más grande. Los huesos que se cree que son de la antigua ballena de Bright, una especie que todavía prospera hoy en día, datan de hace aproximadamente 5.000 años. Para averiguar su verdadera edad e identidad, se tuvieron que realizar pruebas de carbono que ofrecen una visión del pasado lejado de estos mamíferos más grandes que la vida. Las características del esqueleto descubierto tenían fuertes semejanzas con la ballena de Bright, pero mientras que la ballena de Bright típica pesa entre 13 y 28 toneladas, este hallazgo colosal eclipsó a su contraparte moderna. Se sabe que estas ballenas gigantes habitan aguas cálidas y bañadas por el sol en todo el mundo, incluida las aguas que abarcan Tailandia. El estado de conservación de los huesos, que incluyen una cabeza de casi 3 metros de largo junto con aletas, costillas y al menos un homoplato, lo convirtió en un hallazgo de ballena. Número 13 Los huesos gigantes de un dragón En un campo en la provincia china de Hebei, se desenterró un asombroso esqueleto de 18 metros con pequeños brazos. Algunos lugareños incluso especulan que podría ser evidencia de un dragón legendario de los mitos antiguos, y a medida que los científicos investigan más, el misterio que rodea este hallazgo continúa cautivando la imaginación en todo el mundo. Sin embargo, la cabeza parece solo un gran cráneo de vaca, y algunos incluso dicen que realmente podría ser un accesorio de película, pero ¿dónde está la diversión en esto? Lo que sí sabemos con certeza es que el esqueleto largo mide al menos 18 metros y tiene dos brazos extraños y pequeños que sobresalen del centro. A diferencia de los dragones que se representan en los medios occidentales, los dragones chinos tradicionales no tienen alas y en cambio vuelan nadando por el aire. También se asocian comúnmente con el agua y el océano a diferencia del viento y las montañas. La anatomía de este esqueleto es lo suficientemente extraña como para que algunos lugareños de la zona afirmen que realmente podría ser de un dragón real. El video del descubrimiento muestra a los aldeanos curiosos rodeados, de los restos sin estar seguros de su origen. Entre ellos, algunas personas supersticiosas estaban convencidas de que el dragón es real, mientras que en las redes sociales chinas algunos especulan que podría ser un accesorio de película ingeniosamente elaborado con huesos de vaca u oveja, o posiblemente una combinación de ambos. Por ahora este fallo está descartado, pero con suerte algún día tendremos evidencia concluyente de alguna manera. Número 12 El Dinosaurio Acuático Gigante Un ictiosaurio enorme de aproximadamente 10 metros de largo fue desenterrado en Rutland Water que data de hace unos 180 millones de años. Este dragón de mar prehistórico gigante fue descubierto en Midlands y se dijo que era uno de los mayores hallazgos de toda la paleontología británica. El ictiosaurio es uno de los fósiles más grandes y completos de su tipo que se haya encontrado en el Reino Unido. Fue descubierto por primera vez durante un drenaje de rutina de una isla laguna en la reserva de agua de Rutland en febrero de 2021. Los primeros ictiosaurios conocidos por sus impresionantes dientes y ojos grandes fueron descubiertos originalmente por la renombrada cazadora de fósiles y paleontóloga Mary Anning durante principios del siglo XIX. Estos reptiles marinos surgieron hace unos 250 millones de años pero lamentablemente su existencia llegó a su fin hace más de 90 millones de años. Los ictosaurios mostraban una amplia gama de tamaños que iban de 1 a 25 metros de longitud y la forma de su cuerpo se parecía mucho a la de los delfines. Este increíble hallazgo supera con creces los descubrimientos anteriores de la década de 1970 que eran más pequeños e incompletos. El antiguo ictosaurio que mide unos 10 metros de largo proporciona información invaluable sobre la fascinante historia de estas magníficas criaturas marinas. Número 11 El mamut francés Lo que pasa con encontrar huesos en la naturaleza es que realmente difícil saber cuándo tienes el conjunto completo. Cuando se desenterró un esqueleto completamente terminado de un mamut lanudo no en Siberia sino en las cercanías de París, el equipo de arqueología estaba extasiado. El descubrimiento fue un hallazgo sorprendente por parte de un equipo de investigación que excavaba diligentemente el área. Las primeras estimaciones ubicaron a la existencia de la criatura hace entre 20.000 y 50.000 años agregando una capa completamente nueva a la historia de esta región. Mientras los arqueólogos examinaban cuidadosamente los restos, su búsqueda principal era desentrañar el misterio que rodeaba la desaparición de este mamut. Se desvió de su curso a través de algunos países o tal vez lo trajo otro grupo. Sorprendentemente, esto marca solo el tercer mamut lanudo descubierto en Francia durante el último siglo y medio. A pesar de su majestuoso físico, es fundamental señalar que el mamut lanudo pertenece a la familia de los elefantes. Estos increíbles seres de la edad del hielo desaparecieron trágicamente hace 10.000 años dejando atrás un enigma que aún desafía a los investigadores hasta el día de hoy. Con suerte, estos enormes huesos responderán al menos algunas preguntas sobre sus tendencias de viajes. Pero si no, hay otros huesos de mamut que también podemos ver. Número 10 Un viejo descubrimiento de mamut Desde Francia a Estados Unidos, los mamuts parecen haberse movido realmente. En 2015, un observador agricultor de soja de Michigan se topó con un descubrimiento extraordinario mientras instalaba un sistema de drenaje en su campo. Para su asombro, descubrió los huesos de un híbrido de mamut lanudo y el mamut colombino. El hallazgo trajo a la superficie una parte fascinante de la historia, arrojando luz sobre la coexistencia y el entrecruzamiento de estas especies antiguas en la región. Los investigadores continuaron su búsqueda solo para encontrar al menos 40 más, incluido el cráneo, colmillos y dientes. Los investigadores decidieron volver a visitar el sitio una vez después de enterarse de que uno de los huesos tenía una fecha de radiocarbono de más de 15.000 años. Y tenía indicios de haber sido masacrado por humanos, debido a que los restos se encontraron en sedimentos de estanque y se creía que los humanos habían cortado el cadáver y almacenado el exceso en un estanque para algún tipo de preservación. Luego de más excavaciones, lograron descubrir que el mamut vivió hasta los 45 años, probablemente hace alrededor de 11.715.000 años. Se espera que las contribuciones recientes a los hallazgos se sumen a lo que los investigadores ya saben e incluso les ayuden a comprender mejor la vida y la época de este animal y la especie en su conjunto. Cabeza de lobo perfectamente conservada En el verano del 2018, un cazador de colmillos de mamut logró encontrar y desenterrar la cabeza completamente intacta de un lobo prehistórico. Parecía haber sido preservado por el permafrost que rodeaba el área, lo que tendría sentido considerando el suelo perpetuamente congelado. Había estado allí durante 32.000 años y parece ser el primer cadáver parcial de un linaje extinto distinto de los lobos modernos. Este descubrimiento fue informado por primera vez por Siberian Times y con la intención de ayudar a los investigadores a comprender mejor cómo se compara esta especie con sus descendientes modernos. Se documentó que el lobo en cuestión estaba completamente desarrollado y tenía al menos 2 a 4 años en el momento de su muerte. Las fotografías de la cabeza del lobo colocan su tamaño en más de 38 centímetros de largo en comparación con el tamaño promedio de un lobo moderno de 22 a 28 centímetros, que es significativamente más grande. Debido al estado de la cabeza y la forma en que se conservó, podría ser posible extraer el ADN de la cabeza del lobo para secuenciar su genoma con mayor precisión. Todavía no está claro cómo la cabeza se separó del cuerpo de esta manera, aunque algunos escaneos apuntan a que los humanos son responsables. Por ahora, al menos, sigue siendo uno de los mejores fósiles conservados accidentalmente que se han encontrado. Imagínense qué más podría estar tirado por allí esperando a ser encontrado. Huesos grandes de perezoso Hemos discutido el perezoso gigante antes, pero podría haber ocurrido un descubrimiento notable de uno de ellos. Fue durante la excavación de un nuevo ferrocarril donde los trabajadores tropezaron con los restos de una criatura colosal que parecía un perezoso de gran tamaño. Finalmente, se identificó oficialmente como un perezoso terrestre de Harlan, un antiguo mamífero que se cree que deambuló por las tierras entre 40.000 y 11.000 años. El impresionante hallazgo, una gran articulación de la cadera para ser específicos, fue desenterrado 4.8 metros debajo de Crenshaw Boulevard, dándonos solo un vistazo al mundo prehistórico de los antepasados de los perezosos. En su mejor momento, este enorme perezoso se habría estirado más de 3 metros de largo y pesado nada menos que 680 kilos, como el tamaño de una vaca. Los funcionarios del sistema de metros se maravillaron con la importancia de este hallazgo extraordinario y estaban igualmente emocionados de descubrir un antiguo hueso de bisonte en la misma área. Luego de su anuncio, este precioso resto fue reentregado al Museo de Historia Natural de Los Ángeles para una mayor investigación y preservación, donde aún se espera que salgan a los más secretos del pasado. Número 7 El cráneo del hombre dragón Los científicos descubrieron este gigantesco cráneo fosilizado escondido en un pozo de China durante más de 90 años y podría significar algo grande para la evolución humana. El cráneo fue descubierto originalmente en 1933 por trabajadores chinos que habían estado construyendo un puente en una ciudad del norte de China llamada Harbin durante la ocupación japonesa. Querían evitar que el cráneo cayera en manos de los japoneses por lo que lo habían envuelto y escondido en un viejo pozo abandonado. Fue redescubierto en 2018 cuando uno de los hombres que ayudaron a ocultarlo le dijo a su nieto su ubicación mientras estaba en su lecho de muerte. Y a pesar de su antigüedad y ubicación el cráneo se había conservado notablemente bien. Desde entonces ha sido etiquetado como una nueva especie humana, Ongolongui, por investigadores chinos. La especie en sí se llama hombre dragón por la provincia del norte de China donde fue descubierto y también llaman la región de Black Dragon River en inglés. Finalmente una revista de investigación china reveló que el cráneo pertenecía a un hombre de aproximadamente 50 años. Este tipo probablemente tenía una nariz ancha que le permitía respirar durante la actividad intensa. Pero también era robusto para poder soportar los fríos inviernos. Si bien esto cae en el tamaño craneal promedio de la mayoría de los humanos modernos. Tienen muchos rasgos primitivos que lo hacen único y lo vinculan entre humanos y reneandertales. Huesos humanos a otra escala En un descubrimiento arqueológico fascinante lo que inicialmente se pensó que era una colección de huesos pertenecientes a diferentes individuos grandes resultó ser solo un esqueleto colosal. El historiador Maud Fuad cayó sobre estos pedazos de huesos mientras estaba en una misión para el gobierno del estado de Malacca para explorar una cueva en busca de reliquias y artefactos antiguos. Esta revelación ha provocado especulaciones de que los primeros pobladores de Malacca incluidos los del reino malayo podrían haber poseído cuerpos gigantes. A juzgar por el tamaño del cráneo y los huesos el individuo al que pertenecen podría haber tenido una altura de 3 a 5 metros. La exploración de Fuad también condujo al descubrimiento de dos tumbas inusualmente grandes. La especulación sugiere que esta tumba podría haber servido como lugar de descanso colectivo para múltiples individuos con marcos grandes. Se cree que el entierro de estos individuos gigantes en tumbas tan grandiosas podría ser un acto de reverencia honrando sus importantes contribuciones a la fe islámica y el mundo en general. Este extraordinario hallazgo abre un nuevo capítulo en el estudio de la historia y las personas notables que una vez vagaron por estas tierras. Número 5 Un pájaro enorme y sus huevos Este pájaro era tan grande y alto que en realidad se lo conoce como pájaro elefante y podría medir hasta 3 metros de largo y podría pesar 725 kilos. Es uno de, si no el ave más grande que jamás haya existido. Con el tiempo se han encontrado más y más fósiles de estos animales que brindan a los científicos y arqueólogos una mejor comprensión de la criatura y cómo alguna vez funcionó y prosperó dentro de su entorno natural. Debido al hecho de que este ave se extinguió más recientemente que otras especies de aves, ha habido muchos descubrimientos y exámenes de fósiles. Con cada vez más pruebas se cree que el ave elefante residía y ha estado presente en Madagascar durante cerca de 27 millones de años. No ha habido ninguna otra evidencia que demuestre que el pájaro elefante vivió en otro lugar que tuvo que ser Madagascar, aunque ha habido afirmaciones no confirmadas de descubrimientos de restos de huevos en las islas canarias orientales. De ser cierto, esto podría presentar a los científicos un misterio ambiental que deja cada vez más por descubrir sobre el pájaro elefante. También se ha sugerido que los huevos fueron transportados desde Madagascar a Australia. Si bien ciertamente no son tan comunes como los fósiles reales, los huevos fosilizados han estado apareciendo y se han descubierto con más frecuencia recientemente. Incluso se han encontrado algunos con un esqueleto de ave fosilizado completo, pero esos son solo los huevos no eclosionados. ¿Sería posible que aún pudiera eclosionar un huevo más? No es probable, pero nunca digas nunca. Número 4 CRAÑOS LARGOS A medida que cambian las culturas, se necesita un verdadero experto para descubrir qué solía ser diferente en los estándares modernos. Por ejemplo, los investigadores han demostrado que detectar un pez gordo en América del Sur hace más de 600 años fue bastante fácil, y para dar a conocer su prestigio, estos de clase alta formarían artificialmente su cabeza para que pareciera más grande y con más forma de lágrima que la cabeza normal. En los 300 años anteriores a la llegada del Imperio Inca en 1450, la tendencia de modelar la cabeza artificial e intencionalmente era popular entre los miembros prominentes de la comunidad étnica Colagua en Perú. Según Matthew Velasco, un distinguido arqueólogo de la Universidad de Cornell, este rasgo físico único desempeñó un papel crucial en el establecimiento y solidificación de las conexiones entre los miembros de élite de la sociedad durante ese periodo. Se ha especulado que este tipo de unidad también ayudó a dar paso a lo que fue una transición relativamente pacífica hacia el Imperio Inca. Los líderes Colagua, al reconocer el estatus y el poder de cada uno, pueden haberse unido y negociado una forma de coexistir entre ellos y con los Incas en lugar de luchar contra ellos. Aunque lo que realmente sucedió con los Colagua y su población vecina sigue siendo dudoso y un poco confuso, ya que ambas poblaciones vivieron en una época muy conflictiva, pero en algún momento de ese periodo las cabezas largas deben haber pesado de moda. Después de una excavación de dos meses, los arqueólogos en la India se toparon con lo que creen que es un sitio de entierro masivo que se remonta a la civilización de Arapa. Afirmaron que el tamaño de este sitio es de aproximadamente 300 x 300 con más de 250 tumbas en las cuales 26 ya han sido excavadas durante mucho tiempo. Lo que sí encontraron fue al menos un esqueleto humano completo que mide 1.8 metros de largo y actualmente se estima que tiene 5.000 años. Este descubrimiento, entre otros, se presta a la posibilidad de que también haya habido un asentamiento humano masivo en la época y esta es también la primera vez que se encuentra un lugar de entierro de forma rectangular en Gujarat. Uno de los investigadores de este sitio declaró que los encontraron en Gujarat antes de circulares o al menos semicirculares, lo que podría haber tenido algún tipo de impacto cultural en el pasado. Están tratando de establecer y descubrir qué era tan especial para este sitio rectangular y qué podría significar durante el tiempo que estuvo activo. Además del esqueleto humano que encontraron, también se han descubierto y documentado varios otros restos de animales en el mismo área, así como artefactos como brazaletes de conchas, piedras de moler y cuchillas hechas de rocas afiladas. Cada uno de estos artefactos se someterá a un estudio meticuloso, profundizando en detalles entrincados para obtener una comprensión integral de la vida durante esta era fascinante, así que esperemos y veamos qué más queda por aprender. Tropezando con la historia Un niño de escuela primaria hizo historia con los fósiles en noviembre de 2016. Jude Spark, que entonces tenía 9 años, estaba de excursión con su familia cerca de su casa en Nuevo México cuando de repente tropezó con lo que se supuso que era un cráneo de vaca. Sin embargo, pronto quedó claro que no se trataba de un fósil promedio. Investigadores de la Universidad Estatal de Nuevo México preservaron el descubrimiento y luego lo identificaron como un stegomastodón, que es de un tamaño de mastodonte como un animal prehistórico parecido a un elefante. Después de tropezar literalmente con el fósil, Sparks le dijo a su padre que quería contactar a un experto, lo que llevó a Peter Hout, profesor de la Universidad Estatal de Nuevo México. Hout aparentemente tuvo experiencia con el mismo tipo de fósil en el pasado y salió a ver los restos por sí mismo al día siguiente. Después de la inspección de Hout, el terrateniente otorgó permiso y acceso a la universidad para realizar una extracción del fósil a fines de mayo del año siguiente. Sin embargo, antes de eso, Hout confirmó que el fósil era un stegomastodón y trabajó con su equipo de compañeros de la Facultad de la Extracción de los Restos. Hout afirmó que faltaba una de las trompas de los restos y sugirió que aún podría haber más para encontrar del animal cerca de donde Jude lo había encontrado inicialmente. Parece que necesitaremos más estudios de primaria para caminar hasta encontrar el resto. Número 1 Un hallazgo de fósil de niño ¿Cuántos niños se necesitan para encontrar un fósil? Hasta ahora solo dos por dos, ya que este niño de 12 años de Calgary también hizo un descubrimiento prehistórico. En julio de 2020, Nathan Houskring participó en una expedición de búsqueda de fósiles con su padre Dion. Fue aquí donde se topó con el fósil de un hadrosaurio de 69 millones de años. Nathan y su padre habían estado viniendo en este sitio que han estado al oeste de Drumheller durante años antes de hacer este descubrimiento y su padre incluso dijo que nunca había planeado encontrar algo como esto. Habían estado llevando a su hijo a sitios comunes con la esperanza de que se interesara por la geología y evitar que estuviera encerrado todo el día. Dicho esto, los hadrosauros son en realidad uno de los fósiles más comunes que se pueden encontrar en los Badlands de Alberta, pero este hallazgo es particularmente digno de mención debido a su estado y ubicación en la capa geológica. Los hallazgos en esta capa específica son difíciles de conseguir. Un curador declaró que el descubrimiento de Nathan llena un vacío que posiblemente podría ayudarlos a descubrir qué estaba pasando con los dinosaurios hace más de 69 millones de años. En Alberta, donde se encontró este fósil, estaría protegido por la ley. Es de suma importancia que nadie toque al fósil una vez que lo encuentren y alertar a las autoridades competentes para que puedan retirarlo sin perturbar ni el fósil ni el medio ambiente que lo rodea. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!